¿Cómo usar una estrategia para ganar en Póker Texas Holdedem? Jugar tu posición. Conoce el significado de tu posición en la mesa. En el Texas Holdedem, la posición de repartidor o el botón se pasa al siguiente jugador a la izquierda después de cada mano. Sin embargo, en caso de que sea una persona la que reparta todo el tiempo, el botón rotará con el tiempo alrededor de la mesa. De lo contrario, la posición de repartidor es la que se rota. Si comprendes tu ubicación en relación con el repartidor o el botón, esto te será útil para desarrollar una estrategia para ganar en el Texas Holdedem. La posición del botón constituye la más fuerte debido a que este jugador siempre esperará al final. Para apostar en la mano actual, el jugador que apueste en último lugar contará con la mayor cantidad de información con la que trabajar puesto que habrá observado las acciones o apuestas de todos los demás jugadores antes de realizar alguna acción. Sin embargo, es posible que el jugador que se encuentre a la derecha inmediata del repartido y al que a veces se le llama cutoff, tenga una posición más fuerte que la del botón, ya que podrá hacer una apuesta lo suficientemente grande como para obligar al botón a realizar alguna acción, a hacer una apuesta grande o a retirarse. Los jugadores en posiciones en las que se deba apostar al inicio son los más débiles puesto que son los que tienen la menor cantidad de información. Sin embargo, en el caso de la primera ronda, las cosas se equilibran un poco si apostéis la ciega pequeña o grande, ya que de por sí tendrás una apuesta en la mesa. Emplea tu posición para reducir el ámbito del campo. Esto se refiere a eliminar a los demás jugadores para esa mano. En algunos casos, los jugadores se valdrán de una estrategia para ganar en el Texas Holdedem en la que hacen apuestas grandes a una etapa temprana. Esta estrategia podría funcionar. Aunque también quiere decir que es más probable que las pérdidas sean grandes. En cambio, puedes probar con una estrategia de realizar apuestas más pequeñas a una etapa temprana para ver algo de acción antes de intentar apostar en exceso para indicarles a los demás jugadores que obtuviste algo y hacer que se retiren en la primera fase, el flop, o la segunda fase, el turn, en caso de que estés en la primera posición en la ronda de apuestas. Puedes realizar apuestas más pequeñas, jugar lento, y esperar a ver la reacción de los demás jugadores al flop. Independientemente de tu posición, tu mano será la que te indique de qué forma proceder. Por lo general, los pares serán tu opción. Tendrás una mejor mano mientras más alto sea el par. Asimismo, debes fijarte si es que tus cartas son del mismo palo. Ya que, con esto, tienes una posibilidad esperanzadora. Pues te permitirá obtener un color. En caso de que tu mano sea buena, puedes realizar una apuesta más grande como una forma de obligar a otros jugadores a retirarse. Sobre todo si te encuentras en una posición en la que puedes esperar a ver las apuestas de los demás jugadores. Por ejemplo, en caso de que otros jugadores actúen con debilidad y no realicen apuestas muy altas, podrías elevar el bote y obligar a algunos de ellos a retirarse. O a todos. Permite que otros jugadores se enfrenten. En caso de que te encuentres en una de las primeras posiciones, tienes el beneficio de poder igualar la apuesta mínima y luego esperar a ver la forma como los demás jugadores manejen las apuestas alrededor de la mesa. En caso de que un jugador realice una apuesta grande después de que tú iguales, sabrás que está faroleando o bien que su mano es buena. Es probable que las acciones de los demás jugadores indiquen hacia dónde se dirige la competencia. En caso de que te toque apostar cerca del final de una ronda de apuestas, tendrás una gran ventaja. Esto te será de ayuda contra los jugadores que sean predecibles o cerrados que esperes que te digan. Mucho pasando siempre en las manos débiles y subiendo las apuestas con manos que sean mejores. Puedes jugar manos marginales apostando cuando los demás pasen antes de que actúes. Asimismo, puedes volver a subir las apuestas de jugadores que farolín con demasiada frecuencia de forma que no creas que apuestan sobre manos buenas. Determina cuándo debes retirarte según tu posición. En ocasiones, simplemente obtienes una mano débil cuando estás en una de las primeras posiciones. Debido a que este juego es largo. A veces tu estrategia para ganar en el Texas Holdedem es retirarte con manos débiles y esperar a encontrarte en una posición más fuerte cerca del final de la ronda. En caso de que de por sí hayas apostado. Pero observes que los demás jugadores elevan el bote y tu mano no sea buena. Quizás lo mejor sea retirarte o no igualar la apuesta. Esto te permitirá seguir teniendo esas fichas cuando te encuentres en una mejor posición más. Adelante en otra mano. Trata de evitar retirarte antes del flop a menos que haya un jugador que realice apuestas extremadamente altas y tu mano no sea buena. Por ejemplo, un 2 y un 6. Esta mano no parece prometedora por sí sola. Pero podría generar una escalera. Una doble pareja. Un trío o incluso un full. Sin embargo, si te encuentras en una posición al principio y es necesario que subas la apuesta para seguir en el juego con una mano que sea poco probable que gane. Quizás lo mejor sea que te retires. Leer a tus oponentes. Lee la mesa y a tus oponentes. La lectura constituye una parte muy importante del póker. Debes practicar realizar estimaciones fundamentadas en cuanto a las cartas que tenga tu oponente y trazar un perfil en cuanto al tipo de jugador que sea basándote en las manos con las que juegue y la forma como lo haga. Si practicas lo suficiente, pronto te darás cuenta de que te es posible reducir el ámbito de las posibilidades en cuanto a la mano de tu oponente a unas cuantas. Para ello, debes prestar atención a las tendencias de los jugadores. Fíjate en quiénes son a los que les gusta realizar apuestas grandes. Quienes llevan un juego cerrado. Etcétera. Busca cosas que los delaten. Todos. Incluso los mejores jugadores de póker del mundo. Tienen algo que los delata. Es solo que algunos jugadores son mucho mejores en cuanto a ocultarlo. Esto no se refiere exactamente a ver si es que a un jugador le pica la nariz cada vez que su mano sea buena. Sino que tiene una mayor relación con encontrar un patrón en los hábitos de un jugador en cuanto a apostar y retirarse. Después de todo, toda estrategia para ganar en el Texas Hall de Dem tiene relación con jugar todas las cartas y no solo las tuyas. Presta atención para determinar si es que un jugador se retira pronto cuando su mano no sea buena. En caso de que de pronto apueste en varias rondas. Es probable que su mano sea buena. Fíjate en el tamaño de las apuestas y busca patrones. En caso de que un jugador suela simplemente igualar o realizar la apuesta mínima y de pronto se comporte de manera impropia. Esto podría ser algo que lo delate. Las señales más obvias que delatan a los jugadores son cosas como rascarse la cabeza, suspirar e incluso la forma de sentarse de un jugador. Es posible que un jugador que esté relajado tenga una mano buena en tanto que un jugador podría encorvarse si es que su mano es mala. Infórmate leyendo el lenguaje corporal. Engaña a los jugadores. En caso de que tu oponente juegue de forma cerrada. Es decir, tenga cuidado con sus apuestas. Puedes soltarte y jugar manos iniciales que sean más débiles. Por ejemplo, un rey y una jota de palos distintos. Los ases malos, como un as y un tres. O un par más bajo. Si es que tu oponente sube la apuesta. Es posible que hayas perdido y debas deshacerte de las manos marginales. Podrías estar enfrentándote a un jugador más suelto con sus apuestas. Puedes enfrentarlo a sí mismo tentándolo a subir sus apuestas. En caso de que tu mano sea buena y sepas que a tu oponente le gusta apostar. Puedes seguir para ver si te es posible hacer que muerda el anzuelo. Tan solo debes estar consciente de que él también podría tener una mano buena. Juega lento. Sobre todo tus manos muy buenas. En caso de obtengas el mejor flop posible para tu mano inicial u obtengas por lo menos un trío. Tan solo debes pasar e igualar las apuestas. De ser el caso. Para inducir un faroleo. Ya que darás la impresión de ser débilo. Como una desventaja. Podrías dejar que tus oponentes obtengan una carta en el turn o el river. Jugar lento funciona mejor con los jugadores sueltos y agresivos que esperas que hagan el intento. De farolear cuando nadie haya apostado o como si no tuvieran nada. En caso de que obtengas un full en el flop y apuestes. Todos se retirarán y ganarás únicamente un bote pequeño. Por tanto. Debes pasar y dejar que los demás lleven la delantera a medida que intentas conseguir una carta en. La segunda o la tercera fase. Sin embargo. Debes tener cuidado de no jugar lento de forma que muchos oponentes pasen para ver la siguiente. Carta. Por ejemplo. Si tu mano inicial es T. Palo de corazones. T. Palo de picas. Y el flop es T. Palo de tréboles. 9. Palo de diamantes. 3. Palo de tréboles. De forma que obtienes un trío de T y ahora hay 3 o más oponentes en el bote. No debes jugar lento con ese trío. Sobre todo si subiste la apuesta antes del flop y se sabe que sueles realizar apuestas de. Continuación. Apuesta. Un tercio del bote. De forma que quienes hayan obtenido una escalera o un color se retiren. O bien paguen para ver la siguiente carta. Intimida como una parte importante de tus estrategias. Debes ganar por intimidación y no por ser. El más popular. Pon nerviosos a los demás jugadores dentro de las reglas de un torneo. No dejes de interrogar a los jugadores que se encuentren en las primeras posiciones y teorizar en. Cuanto a sus manos a la par que apuestas contra ellos sin infringir las reglas. Si bien es absurdo jactarte de haber obtenido la mejor mano posible. Los dejarás pasmados. Habla en exceso. Analiza en exceso la forma como podrías apostar. Di de qué forma ellos podrían estar. Trazando estrategias. Habla sobre las cartas que tengan. Puedes decir. Así que crees que estás a la delantera. No. Entonces. ¿Qué tienes? ¿Algo bueno? ¿Son del mismo palo? ¿Son conectores? Conectores del mismo palo. No. Así que tienes un par pequeño. No. En tanto observas las reacciones de cada uno de los jugadores que hayan apostado y se encuentren. En el bote antes que tú. Haz comentarios sin retrasar el juego cuando un jugador pierda contra ti en un enfrentamiento. Comillas. ¿Cómo pudiste apostar a una jota y un diez? O algo como. ¿Por qué perderías tu tiempo y tu dinero en la reina como la carta alta? O. Cielos. Comillas. Si bien no debes esperar respuestas. Tampoco debes interferir con el juego en sí. Pregunta por cualquier tipo de asunto legítimo. Pregunta sobre todos los aspectos del juego de cada persona únicamente al enfrentarte a ella en. Todas las rondas a medida que parezcas decidir cuánto apostar o si deberías retirarte. Haz preguntas interminables. Pero de apariencia sensata en tanto te decides. Sobre todo ante quienes tengan pilas más pequeñas de fichas. Comillas. ¿Quieres que apueste? ¿O quieres que me retire? Y luego. Si quieres que apueste. Quizás tenga que retirarme. Honestamente. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Que me retire? Sí. ¿Que me retire? ¿Que me retire? ¿Verdad? Comillas. Luego. En caso de que tu oponente se retire con una mano que sea mucho mejor que la tuya. Muestra únicamente tu carta más baja. Harás que le salga humo por las orejas. Lo habrás puesto en un estado de tilt. Tómate mucho tiempo para retirarte. Teniendo cuidado y luego diciendo. Creo que tú tienes la mejor mano. ¿No? Entonces. ¿Tienes la reina o algo mejor? Está bien. Me retiro. En caso de que eso te parezca bien y de que de por sí no hayas apostado todas tus fichas. Cada vez que juegas tu mano de la forma como lo harías si pudieras ver las cartas de tus oponentes. Tú ganas. Y cada vez que tus oponentes juegan sus cartas de forma diferente a como las jugarían si pudieran. Ver tus cartas. Tú ganas. Según el autor David Sklansky. Al que se le considera un experto en las apuestas. Esto se asemeja a. Jugar a Hal mano inicial que sea más probable que el oponente tenga según el. Momento. La posición o el tamaño de su apuesta y según sus patrones anteriores de juego y hacer que el otro. Jugador juegue a o que sugieras que tienes y sepas que el otro tenga según tu parloteo. Y tus. Preguntas tendenciosas en tanto decidías cuánto apostar. Luego. El oponente suele retirarse con una mejor mano. Ya que le habrás generado demasiados pensamientos confusos que girarán en su mente. Estado de tilt. Introdúcete en la mente de tu oponente inmediato con el fin de distraerlo. No esperes recibir muchas respuestas. Pídele varios conteos. Comillas. ¿Cuánto tienes en tu pila? Comillas. Comillas. Quizás te haga apostarlo todo. Comillas. Te mostraré mi mano al final. ¿Está bien? Y luego di rápidamente. Si me muestras la tuya. Te muestro la mía. Comillas. ¿Quieres que cuente mi pila? Bueno. Tomándote un tiempo. Tengo alrededor de barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. Ponte serio. Necesito saber barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. Y pregunta. ¿Cuánto hay en el bote? Comillas. Comillas. ¿Cuánto es la apuesta actual? Comillas. Etcétera. Todo lo que en teoría valdría la pena saber. Como si no lo supieras. Oye. Así que tienes un par bajo. No. Es un par alto. Ahora creo que tienes una reina. Sí. Sí. Tienes una figura. La tienes. ¿Verdad? Comillas. Puedes hacer adivinanzas como estas y preguntar sobre ellas. Sobre la mano inicial de tu oponente. Luego. Cambia de opinión. Vuelve a adivinar. Etcétera. Haz que la mesa se caliente. Se enoje o se exaspere de forma que los jugadores apuesten en exceso en manos débiles para así. Vengarse de ti pero terminen por retirarse o perder la mano. Confundidos. Tartamudeando y murmurando. Baja la intensidad de forma que no te odien tanto. Evita hablar en tanto. Los demás deciden cuánto apostar o si es que se retirarán. Sé. Buena gente. Con palabras. Diciendo cosas como. Buena mano. Aunque seas tú quien la gane. Di. Buena jugada. Buena ronda. Pero sin dejar el interrogatorio. Farolea. Este constituye un arte que se aprende con el tiempo. En caso de que seas nuevo en el faroleo. Puedes probar con hacerlo en apuestas más pequeñas que no te afecten demasiado si pierdes. Concéntrate en que tus acciones permanezcan coherentes y trata de que no te delate ni tu voz ni tu. Rostro. Una buena forma de acostumbrarte al faroleo es apostar a una mano que no sea del todo probable que. Gane. En caso de que tengas una mano aceptable. Pero consideres que hay buenas probabilidades de que mejore cuando se volten más cartas en el flop. Esta puede constituir una excelente forma de practicar el faroleo y. A la larga. Resultar ser una jugada muy rentable. Básicamente. Puedes ganar con un faroleo de dos formas. Tus oponentes pueden pensar que no es posible ganarte según tus apuestas y se retirarán de. Inmediato o bien puedes seguir faroleando con la esperanza de obtener la mejor mano. Por lo general. Una escalera o un color. Esta táctica funciona mejor si te encuentras en una de las últimas posiciones de la ronda y todos. Pasan antes que tú. Calcular las probabilidades. Juega menos manos. Estarás dentro del juego siempre y cuando tengas fichas en la mesa. Jugar menos manos constituye una estrategia para ganar en el Texas Hall de Deme en la que debes esperar. A obtener las cartas adecuadas. En este juego. Se te pueden repartir 169 combinaciones de manos sin contarlas del mismo palo. Apenas 5 de estas constituyen manos premium con las que tendrás la mejor posibilidad de ganar. A. K. K. Q. Q. J. J. A. K. En caso de que sean del mismo palo. Son 15 las manos que se consideran mejores. Entre ellas las 5 mencionadas anteriormente. Entre otras combinaciones se encuentran el as con las figuras y los pares con números altos. Por ejemplo. 2-10. Esto quiere decir que debes enfocarte en jugar las manos que sea más probable que te recompensen y no intentar farolear de manera constante o apostar más que los demás jugadores si tienes una mano débil. Deshazte de las manos malas apenas dejen de servirte. Esto no quiere decir que debas retirarte de inmediato en caso de que obtengas una de estas manos. Sobre todo si debes apostar la ciega grande o la ciega pequeña y ya lo hayas hecho. Después del flop. Las manos como 2 a 2. 5 a 5 o 7 a 7 pierden la mayor parte de su valor a menos que formes un trío. Por tanto. Lo mejor es no esperar nada en el flop y tan solo cortar por lo sano. No siempre es necesario retirarte con una mano mala. Ya que podría conducir a una mano ganadora. Sin embargo. Sin embargo. Evita dejarte llevar tan solo porque tu mano inicial sea un par. Utiliza las probabilidades del bote a tu favor. En caso de que sea un bote grande. Por ejemplo. De 100 dólares. Y tu oponente lo haya subido 100 dólares más. Suele ser un error seguir en el juego con la esperanza de terminar con algo como una escalera o un. color. Por lo general. Esta estrategia te hará perder más que ganar. Aunque te sientas tentado. No siempre debes seguir jugando con la esperanza de obtener una escalera o un color. Un oponente habilidoso no te permitirá ver la siguiente carta sin pagar primero a menos que tenga. La confianza de haber obtenido una mejor mano que tú y esté intentando ganar el bote lo más rápido. Posible. Realizar apuestas grandes constituye una táctica para obligar a que los demás jugadores se retiren. Pero, en ocasiones, una apuesta muy grande puede indicar que tu oponente tiene la mano ganadora. Sea asertivo cuando las probabilidades te favorezcan. No olvides que estas estrategias para ganar en el Texas Hall de Dem dependen en gran medida de que tengas paciencia y ganes tantos botes pequeños o medianos como puedas en lugar de un par de botes más grandes. En caso de que hayas usado las demás estrategias en este artículo y hayas esperado hasta obtener manos buenas, puedes derrotar a tus oponentes empleando lo que sabes. Por ejemplo, las probabilidades de obtener dos cartas que necesitas en el turn y el river es de menos del 1%. Por tanto, apenas tengas una mano con la que tengas confianza en poder ganar. Debes apostar como si fueras a ganar. Sube la apuesta antes del flop y, si obtienes la mano que quieres, continúa apostando. Pero sin excederte. Con frecuencia. No ganarás botes grandes con un par. Pero podrías tener una victoria sólida con un par alto si te es posible obligar a los demás. jugadores a retirarse rápido. Al jugar con agresividad, puedes hacer que tus oponentes se pongan a la defensiva y obligarlos a retirarse. Lo cual reduce las probabilidades de que alguien obtenga una mejor mano que tú.